Ingeniero Jorge Raspanti, segunda edición de esta jornada de conservación de suelos aquí en el campo de escuela. ¿Por qué es tan importante hablar de esta temática que a veces no es muy habitual? Bueno, la conservación de los suelos es fundamental porque los suelos son el principal activo de la empresa agropecuaria. Todo el sistema de producción se sustenta en esos suelos que nos brindan tanta productividad y tantos servicios ecosistémicos a nuestra vida y a la producción. Nada más ni nada menos que el principal insumo para la producción, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿por qué a veces es necesario volver sobre un tema tan remanido atendiendo que a veces vemos fenómenos de comportamiento de suelo que son resultado de malas políticas o malas decisiones, ¿no? Bueno, muchas veces los sistemas productivos no están teniendo en cuenta la capacidad de uso de los suelos o la funcionalidad de esos suelos y eso hace que no sean utilizados como corresponde y eso nos empieza a dar indicios de degradación que podría perjudicar la producción futura o el sostenimiento de la estabilidad de la producción agropecuaria. De todas maneras, en el plan oficial estamos viendo que se están planteando consorcios para tratar de unificar distintas políticas, grupos de acción, suelo, agua, que muchos tienen que ver, ¿no? Exactamente. Bueno, justamente en la provincia tenemos un marco regulatorio muy vasto y políticas públicas que han impulsado tanto la creación de los consorcios porque el asociativismo es la manera más eficiente de encarar un problema que no es de escala predial, es de escala regional. Por lo general, la conservación del suelo y del agua excede las tranquilas de cada productor y entonces es necesario ponernos de acuerdo con nuestros vecinos, establecer vínculos con las instituciones. Y la provincia de Córdoba es pionera en ese sentido en la Argentina de abordar la temática de manera asociativa con los consorcios y con las prácticas fomentadas desde las políticas públicas para obtener buenas prácticas agropecuarias, para obtener los consorcios de conservación del suelo y la generalización más rápida de estas prácticas conservacionistas. ¿Cuál tiene que ser el mensaje más importante en esta segunda edición de esta jornada que sabemos que coordinás, que estás poniéndole la espalda para poder realizarla y que nos parece realmente muy importante? Tomar conciencia, ver cuánto se ha avanzado, hacer un diagnóstico de cómo están los suelos productivos en la provincia. Bueno, yo creo que ese es el primer paso, el diagnóstico, pero hemos caminado mucho en ese sentido. Existen las cartas de suelo de la provincia, existen los mapas de erosión potencial y de erosión actual. Entonces se conoce mucho hoy a nivel de diagnósticos sabemos en qué estado están y hemos empezado a tomar acciones en ese sentido. Y yo creo que el mejor mensaje que podemos dar hoy es que hay que involucrarse e informarse en cómo dar el siguiente paso, en pasar a la acción en las prácticas conservacionistas que hoy están sumamente probadas científicamente para estabilizar los rendimientos, disminuir las catástrofes que están vinculadas con las lluvias torrenciales y con las áreas que por las acciones del hombre han sido modificadas. Así que bueno, yo creo que estamos en una instancia donde tenemos que animar a dar el siguiente paso que es a la acción. ¿Las buenas prácticas agropecuarias están sirviendo en esta línea para eso? Bueno, dentro del programa de buenas prácticas, la conservación del suelo es el que más puntaje da. Así que yo creo que ahí hay una clara intención de fomentar este tipo de acciones porque se tiene conocimiento de los resultados que provocan. Aumentan los rendimientos, aumentan la estabilidad de los sistemas, aumentan la recarga del perfil. Una práctica conservacionista contribuye a que el agua no salga del campo, nos ayude a mantener la producción y aumentarla y además que esa agua que sale como excedente de nuestros propios predios no genere daño a aguas abajo y no se lleve a nuestro suelo. Uno de los principales problemas que a veces tiene la producción es que estamos trabajando sobre suelos arrendados. Es decir, solamente pensamos en el negocio, la política extractiva que a veces no piensa en este recurso que sí debería ser cuidado responsablemente por todo. Sí, bueno, acá hay una principal responsabilidad de los propietarios de los campos, de los predios rurales, pero hoy vamos a mostrar incluso resultados de este trabajo, de muchos trabajos que prueban que en el corto plazo también se reciben beneficios económicos de las prácticas conservacionistas. Eso está probado desde la primera campaña. ¿De qué manera se reciben estos...? El agua que no sale del predio es agua que nos redunda en mayores rendimientos y en mayor estabilidad de los rendimientos. O sea, uno sabe que en un año seco o en un año normal el bajo rinde más que la loma. Bueno, lo que nosotros hacemos con las prácticas conservacionistas es convertir todo nuestro predio en pequeños bajos que captan el agua de manera más eficiente e incluso en años de bajas precipitaciones se notan esas diferencias.